Nada de que vengan a ser payasadas y a protagonizarse de que Ah, no, no, aquí no hay nada de eso Señoras y señores, en este rostrizado, anuncio mi renuncia Rostrizado O más bien, reemplazado Hey, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Lupita? Hey, ¿qué le pasó? ¿qué es lo que necesita? Me retó, me tiró, y con reprimó Ahora quieren imitarme, ya mi puesto me quitó Pero sin querer todo puede suceder Hey, miren lo que ya me dijo, nadie no podía creer Los pelacas con perrima sienten todo su poder Todos esos raperitos que hoy le van a temer Se lo voy a decir, ratian, tian, tian Ese rostrizado, no sé qué viene aquí Que vengas aquí, ahora sí, sí, sí No, no te puedo decir No sé qué vienen, 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 vienen Ay, pincharlo más mi corazón Uy, qué miedo, ya se le subió el eco Yo fui el primero, tú sabes que no juego Hey, chabaruca, lo que busca el amor Ya siéntese señora, otro el gozo domador Hey, tal indio, ay, cómo lo envidio Él te dio una lección Y ahora nos quedamos con la rima y tu canción Yo no sé rostrizado, no sé qué viene aquí Que vengas aquí, ahora sí, sí, sí No, no te puedo decir No sé qué vienen, 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 vienen Ay, chinchado, no más mi corazón Uy, qué miedo Que hablen todos los raperos en un end Ahí se quedan con su nueva rostrizadora Y hasta parece parte del mobiliario No se dan los nervios, pero luego les va a hacer una rima bien chida ¡Oh! ¡Oh!